a ver no a ver no pero que vamos a decir hola ir a grabar en 3 segundos si hola no hola 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 maniquis esta es la lección de hoy amigas pues nada estamos de vuelta al cast completo casi las enchiladis las enchiladis yo por eso yo por eso hoy no me siento bienvenida en la empresa amigas pues se nos une una nueva enchiladis las enchiladis con crema oigan las enchiladis estamos bajo ataque terrorista de ovidie en cualquier momento nos va a brincar en la cabeza amigas maldito ovidie oigan yo estoy muy malita el peor episodio de drag race méxico 2 amigas tenemos un anuncio que hacerles muy importante al final de este video así que ya que sigan bien amiga pero oigan el día a unos puerquitos al final al final les comento pero amigas el día de hoy vamos a hacer final en vivo venga vamos a hacer final en vivo para todos nuestros manitos no amiga rupón no nos deja pero hay que hacerle doña vero es que doña vero ya no nos quiere ay camilo cabello camilo cabello ay tampoco nos quieren en el marrante joaquín este indignadisimo porque ya eres la estrella mega nunca fue la estrella yo atacando a la rata como tú cuando te peleabas con la rata si éramos enemigas no se hablaron toda la temporada 5 y 6 de la mantra es que es terf no es que yo no veo acá así es drag así es drag en otra temporada viene en juego ahora la temporada hizo drag político es drag política joaquín pero lo dejo como la otra drag política la moraliza la moraliza que se retira cada ocho días un saludo a la moralista que ve este programa te queremos ay a mi si me cae bien la gente quiere mucho yo la quiero mucho yo la quiero mucho y me cae muy bien a mi madre a nuestra madre moraliza a su madre mi dios pero no no le dijo que era la única no pero ya son amigas ya son amigas se reconcilió eso se reconcilió eso se reconcilió eso se reconcilió eso pero ya se reconcilió viva la paz mega oigan amigas pues nada el día de hoy estamos reunidas para hablar de una burla de capítulo un episodio hediondo la verdad si me decía alguien ya nos hicieron quedarnos otro capítulo aquí también la verdad yo siento que ahora sí yo siento que ahora sí ya rif calzón de drag race cero pongan en los comentarios que no nos vayamos ay ni lo ven los p***os es que yo ya llegué a la conclusión o sea o sea las 20 mil personas no vale nada para ti yo siento que pues no sale no sale esa rica como se acostumbró a estar en tendencias y todo es que nadie nada más hace dark por fama en drag race no por dinero no tiene pasión por el por su verdadero trabajo jamás tener pasión por el drag oye es que tengo la teoría de que como drag race México y por ende las revisiones están al mismo tiempo que la casa de las nakas siento que todo el rating se está yendo para allá pero ya estaremos haciendo transmisión de el séptimo sello amiga que ya porque también lo ven las nakas que a ahorita ya se ya se ya se divirtieron las fresas y las cultas ahora nos toca a las nakas pues desde que eso estuvo tan mal empezó la temporada de nakas mega hoy se derrumbó toda la temporada 2 de drag race México pero bueno al ratito vamos a comentar para mí se derrumbó desde el capítulo 2 amiga mega Que por cierto Que por cierto Hoy una bananena le dio Un mordisco a madre de Inel Con Inel no Estoy indignada porque han nombrado A todas las de la primera temporada menos a mi Siempre se nombramos A Serena, no, en el programa A Lady Quero cuando la han mencionado A Serena, Mis Vallarta Hasta Vermelia Bueno, pero tú tienes una carreta Margarita DJ Razer está Por eso hoy viniste de matraca a traca Amigas, pues nada Si quieren saber qué opinamos de este capítulo Sigan viendo este video Amigas, pues nada Empezamos este capítulo con nuestra recién Eliminada Luna Sinuel Luna, láctima Tiene que morir De hecho, hoy viene en honor a ella A su vida Colores Este es el uniforme de las Enchiladies Nosotras también te lo vamos a poner Ahí hay que hacer las fotos Sí Va Lo haremos Madre, cómprate esa tela A mí me sobró dos metros Ay, es de un guatequito Así te llegué lo de enfrente así Y el culo para abajo Ahorita vienes en una nueva era Es mi nueva era de maquillaje de civil Así ya me van a ver en las calles Qué fuerte Con las esquinas En las esquinas Bueno, como es pestaña grande Ya es drag Mega Es drag Es que soy drag femme Yo volví a mis orígenes Ya no, yo ya no Volviste a tus orígenes Qué fuerte Qué bicho te picó ¿A qué te motivaste, amiga del Mercurio Retrogrado? Retrocediste Oye, pero está fuertísimo el Mercurio Retrogrado, eh Ya se sintió Ayer se peleó Madrid con Ale Flor Luego sale esta burla de episodio de Drag Race México Ya Se viene pelea de las maestras Se viene pelea de nosotros Pero ahora siento que van a ser Dessy y tú contra mí Lo haremos Oigan, pues nada Les hacen un mini reto, amigas De que se tienen que maquillar con una sola mano Ay, se me hizo creativo Ay, yo no sé si podría Todo mexicano Mucha producción en el mini reto Este fue corteseada a Natasia Beverly Hills, la combi Ay, mi patrona Ok, así Un beso a Norvino Y Horacio Potasius se rompió el óptico ¿En serio? Sí, porque la manijita esta se rompió Me encanta como no lo vimos Es que vamos a ser muy sinceras Yo quiero pedir una cámara Vamos a ser muy sinceras Porque otra vez las muchachas Llegaron hora, cuarenta minutos tarde Yo nada más cuarenta minutos Pero chequen lo absurdo de la situación Dessy ya estaba en el estudio Grabando con Fifi Fiesta Y se fue a cambiar Se fuiste a cambiar Yo sé, si yo sé que voy a estar aquí Me traigo el otro traje Deseo Y Amelia Walder, pues bueno Ya perdí las esperanzas con ella Marjorie llegó primero que ella ¿Te imaginas? Ay, yo sí Casi siempre llegó temprano Marjorie sí es puntual A ver, pero sí El artista que se respeta es puntual Claro Es que no somos artistas Somos chavas Sí, somos chavas Somos periodistas ¿Eres psicóloga? También Ya eres psicóloga Ah, ya eres psicóloga Ah, porque la primera vez que viniste No teníamos profesión Pero ya, mira, ahora Eres psicóloga Ahora somos madera Ahora somos madera Paco, Gertz, Calypso Ya, ya Dicen que ya se le subió ¿A poco? Sí No, y a Connie Cortés Que le mando un beso todavía más Ella ya se hace dentro del séptimo Ella es el séptimo séptimo Oh my lord La audición solo es un trámite, vi Y todavía falta un mes para las audiciones ¿A poco? ¿Quién más? Aqua Green Aqua Green Mega besotote Beta Green Mega besotote Beta Green Yo le quiero mandar saludos a las concursantes A nivel nacional de la carrera que quedaron A Naila Downs La reina de la carrera drag de Nayarit Y es perrísima A Alexa A Glucosa A Glucosa Que es finalista de Juárez Y a Oslo Queen Finalista de Puebla Mucha dulcita ¿Dos hijas de Chola Jonte en estos días? Dos dulcitas Y un beso a ADN La chica sí Es espectacular Ella la he cuesteado En un par de ocasiones Yo la veo adentro y la veo finalista Así de huevos Así de huevos Yo también Así decían de nosotros Y mira Bueno, Marjorie sí fue finalista en la más grande Sí Y sexto lugar Llego más lejos que ustedes Oh, nos atacó Yo también fui en sexto lugar A poco Ay, pero es una temporada de 10 Ay, la vi también Bueno, pero de Drag Race México, uno Ah, me da Oigan Entonces ganan el reto Mi querida Electra Van Der Gale Y Yune Electri 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 En esta casa somos Team Electri La dueña de la moda Así es Y pues nada La madre La madre de la dueña La madre de la dueña La madre de la dueña de la moda Entonces Les dan a escoger unos Items De programa De variedad Porque van a ser su maxi reto Matutino De variedad matutina Ay, me encantó Electri Escoge de cocina Ajá Y Yune De anfitriona Y ya las demás van eligiendo Y se tomaron decisiones Amigas Porque la verdad Es que Otra vez hubo berrinche Madre No, ahora se No, si hubo Hubo pelea entre Horacio Potasi Y Yenari Ajá Que les voy a decir Un T que me dijo Una chismosa Yo no lo sabía Pero De Guadalajara De toda la vida Horacio y Yenari Se odian A muerte Amigas Super Lupe Desconozco por qué Super Lupe Pero que por eso Yenari le aventó Un bufe bastante pesado Horacio Que se odian Se odian No se aguantan No se tolera O sea, Yenari lo dijo Le aventó la sombrilla Así de que Ora perra Ajá Entonces Nos lograron vender La fantasía De que es una hermandad Esa temporada Pero la realidad Es que no Y pues nada Se empiezan a distribuir Los asifos Y las mandan A la pantalla verde Marjorie ¿Cuál fue tu experiencia Grabando en pantalla verde? Es que es horrible Porque ahí les va Como que te dan el reto En la mañana Están como Veinte minutos Para organizarte Así como Lo que vas a decir así Y luego luego Te tienes que maquillar Y grabarlo Entonces Es una pesadilla Estar ahí enfrente Porque ni preparas nada Sí Un chiste Nada No puedes hacer No piensas Valga decir Que les anuncian Que la invitada Espectacular De esta semana Es ni más ni menos Que la supermana ¿Cómo dijo ella? Ah que es Es la La jueza invitada No La plataforma No La pionera La pionera del drag No pero que Eva dijo Que es su máximo Icon Espante Le mandamos un beso Hasta el cielo Donde ve Este programa Superperra Y empiezan a grabar La verdad es que Filtró cosas ¿No viste que filtró cosas La superperra? Ah sí vi No No se quería salir No sé qué No Si en un podcast Filtró Mata de puta RuPaul te va a demandar Es que así Se sienten dule Ya a cierta edad Entonces dijo No me van a demandar Porque soy la supermana Entonces voy a filtrar Lo que yo quiera Ya ojalá se la demande Dijo que Pues mira Vivi ¿Qué tal que sale Con unos millones De la corte? Sale Ella no sale Sé que la demandaron Pero no sabía Amiga ganó Ella no sale Con menos de 100 mil pesos En la bolsa ¿En serio? Es que ella contrademandó Y ganó Tiene un gran equipo De abogados Qué fuerte Yo supe De otra que también Demandaron Y ganó Pero no contrademandó A ver Y pues nada Pues empiezan a grabar Y un fiasco Muy desafortunados Todos los sketches Yo creo que el jurado Vio un show distinto Yo creo que a lo mejor En Colombia Se percibe distinta A la comedia Yo vi que todo el mundo Lo hizo muy mal Todas sin excepción A excepción Más o menos El Electra Lo hizo espectacular No espectacular Pero fue la que mejor Lo hizo Pero todas Lo hicieron fatal Lexa lo hizo horrible Horacio lo hizo Igual Es que sabes que Como que los jueces También tienen un amor Muy Pero no Es que siento que nos quisieron Hacer Quisieron hacer creer al público Que estuvo bien Cuando no lo estuvo Entonces por eso También tomen en cuenta Nuestros talentos De las comedy queens La verdad Que debieron haber regañar A mí mis papás En el episodio que me sacaron Nos dijeron que todas Estábamos velas Debieron haber hecho Lo mismo Es que hace mucha falta Valentina Mega Oiga Hay que hacer una pausa Para servirnos la merienda Amigas Primero que nada Queremos mandarle Un gran saludo A mi hija Irene Moon Ay sí Te queremos mucho Irene Que ella nos patrocinó Esta cena Esta noche Quoteándola Era su sueño Me da Nos tiró hueso Irene Le mandamos un beso Ven a saludar Ven a hacer un cameo Es tu presentación Ante sociedad Oye Ahora que estamos En los saludos Yo le quiero mandar Un saludo A mi cuñada Luis Rosas Marido de mi hermana Pablo Lara Ay mi amiguísima Que Desi los conoce muy bien Porque siempre anda de after En su casa Que ya está vetada Súper En serio No Ya no se le permite La entrada Tengo puertas Oye Y también le quiero mandar Un saludo A un padre Que se llama Alonso Flores Que es un magnífico dentista Acudan con él Le toman un beso Hablando de dentista Yo a mi dentista Alexis Centeno Te amo Un saludo a Alexis Es un padre Oye Y ahorita que estamos Presentando retoños Le quiero mandar un saludo A mi hija Stacy Anderson Recién nacida Recién nacida Transicionó Transicionó Vayan a seguir a Stacy Stacy Te ves guapísima La nueva reina mazatleca Sí Con el permiso De Soronasti Nos atacó muchísimo Que no quedó nadie Nos dice Soronien Que ya pague Dimitra Katu sigue Tuite y tuite Que no le pagan Ya no te van a pagar Ya no te van a pagar Katu Ya deja de buscar Hay que mandarle a ser un modelito Nosotras tal vez te paguemos Yo no te voy a pagar Pero Pero te voy a avisar Di que no voy a pagar Pero Ajá Yo te voy a decir No voy a pagar de antemano Oigan Yo tampoco A España le quiero mandar un saludo A mis amigos Alan A Paco Alan Aldana Alan Aldana No te hagas la muy digna Contéstame el Whatsapp Porque si ya tenemos algo pendiente Oh my lord Te va a dar la chita madre Oh my lord Ya olvidó la conchita de Horacio Aquí en la exclusiva Les voy a decir Que Alan Aldana Va a dirigir Mi nuevo video musical Que fuerte Mi video musical Sola Sola los dos mil No Esta va a salir después Esta va a salir después Y es tu dueto Oh my lord Madre Yo para cerrar Quiero mandarle un saludo A Irving de Monterrey Te amamos A los padres Yo no te amo Pero saludos Oigan Comencemos con la pasarela Y el tema de esta noche Es dulces mexicanos Amigas ¿Cuál es tu dulce mexicano favorito? Las picafresas Las picafresas son mexicanas, ¿no? Sí, son mexicanos Pero son dulces típicos mexicanos Es pulparindo Es pulparindo El pulparindo no es típico mexicano Ah, yo los pollitos de tamarindo Las paletas de pollito No Hay unos que se llaman Frijolitos de chocolate Ustedes han visto Se llaman Suspiros A mí me gustan los huevitos de anís Que adentro traen chocolate Que rico son Bueno, no Danís no Pero los huevitos son ¿Sabes qué? Los tamborcitos también los amo Uy Las cazuelitas también son ricas Ay, megan ¿Qué fuerte? También me gustan ¿Qué fuerte? Que somos dulceras Come on En mis tiempos había En mis tiempos habían unos dulces Que se llamaban abejitas Que eran lujo Las de 30 más Van a entender, ¿verdad? Espectaculares Pero bueno Me tocó cuando yo era muy, 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 muy pequeña ¿Sabes qué no, Mario? Comenzamos esta pasarela con Unique La única Unique Kua Y en ese Kua Que, bueno Sigue sobreviviendo Ella no es Lip Sync Assassin Es Lip Sync Survivor Team Oh my God Que salió de Chupirul ¿A ustedes les gustan los Chupirul? No Yo no sé qué es el solo Una palcita Con picudas Ay, a mí sí me gusta Yo prefiero la paleta de cervecita Yo la de sandía Yo la de Ay, yo la de brochita Yo la de Sandía O la de dedo O la de manita Ay, yo amo la de porquito ¿Es de dedo? Sí ¿Han probado la de porquito? No O hay cerdito, no sé qué es O una que le sale de miruela Habían probado Ay, venga Sí me acuerdo de esta Sí ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué opinaron de la única y unique? Me hagan Sí fue lo más decente que ha presentado Ah, pero espera Hay que explicarle a más Nuestro parámetro Ahora esta temporada Calificamos Si te gusta Calzón con piedra Si te gusta más o menos Calzón usado Y si no, calzón roto Y si te vas a dar Calzón con piedra Hemos por eso Lo haremos Unique amigo Bueno, no, este capítulo no creo No, este capítulo no va a ver el colofón No, yo se le doy un No, yo se le doy Un colofón No Un calzón con piedra Con piedra Un calzón normal Trueno, pero nuevo ¿Qué calzón usado? Yo un Vicky Form No, de piedra Pero piedra del De Shane Piedra de pizza De imitación De imitación Ajá Yo un Vicky Form Yo un trueno ¿Qué trueno? No, el Vicky Form Es el dupe de Victoria's Secret No, no, yo hay ilusión ¿Pues sí, no? Porque donde hay ilusión Donde hay mujer hay ilusión Yo hay ilusión, perdón Ay, pues Ay, que ahorita me acordé Que un gay se quejó Que ya no comamos Porque le distrae mucho La verdad Continuamos La pasarela con Lectri Lectri Que se me figuró Al atuendo De Kennedy Davenport Cuando se cristaliza ¿Quién? No Después de la sesión Con el Trey No Le faltó cristalizarse No Que iba de El amaranto Estuvo espectacular ¿Tú por qué? Es el mejor Atuendo Que ha pisado De dulces Que ha pisado Drag Race Es que no, no me dio dulce Parece un pollo Cristalizado Después de la sesión Con el Trey Les falta visión Fue la noche De los mil amortiguos Mira, Oposto Caro Mucho me daba Así una moicana Ya muy abstracta Un cholo No, un Pero sí me daba Me daba Dracanario Entonces No, Lectri La verdad Si nos defraudaste Con esta pasarela La verdad Major y porque te ama Y te desea El secreto Es la mejor Del universo Where's the fashion Mati Que ustedes tengan Pocos recursos Y referencias de moda No, amor No te equivoques ¿Qué? Trae abanicos Nosotras siempre No, el abanico Será Eva Nosotras siempre Definemos Ay, no, se me han tocado Bien con su dedo Ya soy dueño Ay, Eva, ya Perra Mega Ay, me la autografió Garzón Es humildísima Dice Para Larisa Con amor, Garzón Amé Larisa Bitch Mega, pero le puso Amor entre comillas Maldita Garzón La verdad es que Siempre defendemos A Electric Pero este atuendo Estuvo medio pedorro Y lo sabes No mames De todos los que ha llevado Ha sido el más débil Sí Habiendo sacado Lo que sacó La semana pasada Se ve todavía Más pedorro Vamos a calificar Cada quien Su calificación Yo le doy calzón viejo Ah, sí estuvo pago No, yo le doy calzón Con piedra De saros Holy girl Ese es el shoot Yo no me acuerdo ¿De qué? De que llevo La semana pasada Ah, el de El amarillo Ajá, el de la mantis Ah, ya Que le copió a Hiden Que le copió a Hiden No, no, no A ver, no se No se confundan Hiden la copia Son cosas diferentes Oh, malo Ya estaba grabado No, eso lo dijeron Los tojos No nosotros Marjorie Trae la gilete Fuera Para defender Su pareja Oh, my God Nueva pareja Nueva pareja Topol alert, girl Eres su puta Somos las nuevas No, somos las nuevas Borritas Y turbulentes Que dice Ay, qué bueno Ahorita hablamos Se pasaron los jurados ¿Eh? ¿Por qué? Qué decepción Pues les dijeron A Yunique Y a Yenari Que eran las nuevas Borritas Y turbulentes Mega Lo serán Una porque está bien Borre Y la otra porque está bien Tosca La tosca es unique La tosca es unique Y la burra es Yenari Girl Desire Oigan Yo le doy calzón Viejo Mega Yo usado Usado No, yo me hice Remarimo, bebé No, están mal Tú le das canción Con Swarovski Con Swarovski Y además ¿Sabes por qué? Porque semana tras semana Le están poniendo en el bórum Injustificadamente Pues cada quien La semana pasada No estuvo en el bórum No te gustas Pero la pusieron salvada Cuando merecía ganar No te gustas tu real Y mi mayorito Ay, el de box Cuando hizo la boxeadora También la pusieron en el bórum Y estaba bien Ay, sí se pasó Se mega pasó Mayorito te estás cegando Mucho por su lucuria Hacia el lento Es tu sesgo magos Es mi amiga Bueno Es tu sesgo magos Se promedia Y en la calificación general Es calzón viejo Vamos a la siguiente Continuamos ahora Con nuestra íntima amiga personal De este programa Eva Blon Psicóloga 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 de Eva Blon ¿Por qué? Pero sirvió Explícate Sirvió Es todo padre Es todo padre la ingeniería Traía pepitas y todo Me ha gustado todo Estaba espectacular la falda Ay, pero hay dialectas Si se burlan de que pase un pollo Al igual que este panel Eva no parecía pollo Al igual que este panel Lleno de pepitas Mega peperrimas Unas con amarote incluido No, la verdad Estuvo muy padre el tocado Estuvo padrísimo todo Aparte se veía súper guapa De la cara La peluca Todo que ve Es el mejor maquillaje Que se ha hecho La más guapas La vista la verdad Ese maquillaje yo se lo diseñé Es súper bonito Madre ¿Eres diseñadora de rostros? Qué fuerte Yo se lo diseñé Personalmente Yo creo Y lo va a confirmar Se lo diseñaste en la habitación En la ecoba En la cama En la ecoba En la ecoba Madre Madre Que fue muy comentado Es el capítulo pasado Es el día La tensión sexual Entre tú y Eva Yo cada vez que trabajo con ella Se siente Amiga Yo estaba en medio Y yo nada más sentía Su pasión así Asfixiándome No te equivoques Se dice que Amondi Tiene amarrado a Paris Para que Ya no estén bromeando De eso Público Ustedes No se dejen llevar Eva es mi compañera De habitación Yo le doy calzón con Swarovski A Eva Bangback Yo también Calzón con Swarovski A Eva Blon Mega Se lo merecen Es mega estable Estás llegada por el amor No amor Por tu pareja No te equivoques Esa sí es tu A mí se me hace una falta de respeto Porque yo tengo una pareja Que no es del medio Madre Tante Blonde A ver Tú desde que llegaste Me estás diciendo de cosas No es cierto Para que no te vayas Yo le doy calzón con Swarovski Yo también Shoot Tú de Zaya Mega Te lo merecen Yo le doy un calzón con ingeniería Con estrapón Con estrapón Ay de malas Para madre vida Está muerta de la risa la puta Ok amigas Continuamos ahora con Genari Blum Icónica Fue de cocada ¿no? No Primero fue de lo mismo que Eva Pero se hizo revir a cocada de limón La cocada es toda espectacular la verdad Y llevó el limón para que digan Sí existe la cocada de limón Porque tengo que decirte Genari Que Desdi estaba despotricando en contra tuya Dijo así no son las cocadas Es que ella es ¿Cómo se dice? Transformista No Ella es Turista del burlón Gastronómica Tengo experiencia en ese tema bebé Y tú debiste ser jurado este capítulo Totalmente Yo creo que si en vez de usar el vestido de Pepitoria Hubiera usado como Solo la cocada O sea como una boa así como blanca Que fuera como todo el coco Y luego ya de que chas Un abrigo así de pura avestruz Y luego chas ¿Tal vez ha sido varios estupes? Ay pero te lo dispara a Benito Santa No y Ricky Lips también se le puede prestar No vio su reposo Ay para el otro día de media Ay para global o estar Genari Mientras tanto te damos un calzón Usado Usado No Un calzón Una piedra Un calzón Un calzón Un calzón Un calzón Calzón nuevo Calzón nuevo Calzón nuevo Un calzón ya Un beso Genari Continuamos ahora con su enemiga personal Oraxi Hipotaxi Megan Gustavo Sebastián ¿Qué fue vestida de cachetada? Ay el beso también está enojadísima Se molestó mucho Deci Deci se molestó mucho Cuéntanos Deci Yo dije ¿Qué es eso? ¿A poco nunca probaste las cachetadas? Sí claro Ay no Es que se quedan mucho en los dentes Se pegan bien En el paladar nunca se les pegó Horrible 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 Se inventó la televisión a color Por supuesto que podemos inventar las cachetadas Claro Me encantó Claro México tiene mucho El traje más o menos ¿No? Ay la peluca se me hizo muy fea la verdad Como que el celofán fue lo que dio entender que era la cachetada Pero el vestido no me dio entender nada Yo me hubiera llevado cachetadas de verdad Y a las encima Y hubiera aventado Una a Oscar Madrazo en su cara Lo hubiera hecho así de que Me da Me da Me da Me da Me da Me da Marjorie reina del drag mexicano Yo le doy calzon viejo Vejísimo Si la peluca hubiera sido rosa también Si era rosa No era roja Era rosa Tú le diste el episodio Era rosa Si era roja Era roja Era roja Yo digo que era fuchsia Pero lo vi en desde ponérmelo No pero como del mismo tono pues Para que todo sea una cachetada Y me ahí Si no Aparte la peluca estaba fea Ajá No estaba tan fea Ay no Ya es la segunda Es el segundo intento de ese peinado que hemos visto esa temporada Fallido Fallido ¿El qué? El peinado El intento de ese peinado El peinado que yo tengo Ay no El primero de Gerard es todo padre Ahí estaba bien feo también Es lo que es el boludo Muy sediento Sí Es que ustedes son bien piquismiquis y bien mamonas O sea no Así de vos Y bien nacas Dilo así No quieres decir Nosotros buscamos la excelencia track Claro Mira Sí Y después de la carrera lo damos todo Yo soy madre track que busco excelencia Ok Mira nosotras somos sus este Putitas Simplemente Horacio Horacio potasí ¿Qué le damos? Calzón viejo Calzón viejo Sí Pero calzón viejo es el peor Sí Sí Calzón cagado es el peor Calzón cagado es el peor Calzón viejo Sí calzón viejo Con tantita rajita de canela Ay me abren de eso ¿Por qué? No Yo no apoyo la corpofilia Por eso no es corpofilia Sí Es corpofilia No pues dejar una rajita en tu calzón No es corpofilia Pero se la Si se la Si ya es corpofilia Ay pero no se la vamos Mother's down Bueno Vámonos con la siguiente participante Que es Lexa Fox Desi fue un pieza Es muy Es muy usted Miren nosotros estábamos Hacía media Estaba Georgiana Yo les voy a decir algo Personalmente Yo cuando apareció Lexa En pasarela Vi que Desi se arqueó ¿Arqueaste La putica menos? No sé Que explícanos Arqueó y abandonó el set Mega Soltó en arqueos Y abandonó el set Soltó en arqueos 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 Oigan Después de la arcada ¿Qué opinamos? Ella iba de merengue ¿A ustedes les gustan los merengues? Ay me encantan A mí también Siempre que ve un puestito Así como de esos Como en el centro De los que son así como un tubo Uy que rico Crujiente Pero ese se fue diferente ¿Cómo se llama? Gaznate Ah gaznate Es que hay varios modelos de merengues O sea todos son merengues Pero hay gaznate A mí también el gaznate Pero el merengue merengue también solito Qué rico Cuando está seco 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 ¿Quién diría que es puro huevo con azúcar? Y colorante Y colorante Bueno Hay como los pollitos de colores Megan ¿Qué les pareció el merengue de Lexi? Pues de Kizana ¿Se te antojó ese merengue amor? Cero Como que le faltaban texturas Ajá lo faltó como Le faltaban una sombrita lo rosa Porque nada más se veía algo rosa Como que le había hecho sombra Como Una sombra más este rosa fuerte Fuchsia No es que el merenguito es rosa muy sutil Sí pero nada más para que se vea así Textura Es que ese ya es merengue franceses Ah que ya entendí Ya entendí Ya entendí Como que se le vea sombra Sombreado con fuchsia Un sombreadito Sí Sí Un sombreado con fuchsia Y tienes toda la razón maestra Una textura El gaznate es así como con textura Ajá Tiene así como verrugas Aquí podremos ser todo Pero también somos docentes Somos dos entes del amor Y aparte somos dulceras Dos entes Y lo sabes La verdad Lexi A mí sí me gustó Se veía guapa Es que guapísima Es que guapa Con su chongo rosa A mí la peluca me fue lo que más me gustó La peluca fue lo más La verdad Salvable A lo mejor si hubiera sido como Más Con merengue fuera todo Como una falda turbada ¿Fue Mirien? Sí Ven como Mirien nos odia Ovidi Es que Ovidi es quien Lexa Presidencia del club de fans De la huerquilla Mega Me va a matar Mira Huerquillo Ovidi Está enojadísimo Mega Con Desi Mira la está viendo Mira Tómalo ¿Qué le ponemos a Lexa? Icónica Calzón con dos piedritas Yo le doy calzón con Swarovski Sí mega Calzón con Swarovski Se lo ganó Vamos a hacer colofón Colofón Para Lexi ¿Cómo la hacemos? Oigan pues terminamos con esta pasarela Les dan sus Bueno primero fue a la pasarela Luego vimos los sketches Que ya yo dije que en lo personal A mí no me gustó ninguno Yo no sé de dónde sacan Que estuvieron buenísimos Que estuvieron gracios Hicimos Vimos un programa diferente La verdad Y con todo respeto Y cariño Para las queens Madre ¿Quién dijo eso? Te fuiste rena Tiger La supermana Se les hizo en el ocio Para tu alta comedia Oh my god Y sabes que no Madre Estás presentando Copérrima Amiga Bueno Luego unos chistes Bien ¿Cómo era el chiste Que me dio Super cringe? Ay el de Algo de Sebastián Rulli O algo así Ay te pasas Tiger Chistes viajeros No pero es que se los escriben Madre Porque te tiró el twitter Hoy vengo pasita Te tiró el twitter madre ¿Quién te tiró madre? Pablo Lemora ¿Me tiró? ¿Qué pasó? Cuéntanos No me acuerdo Ah no Una vez nos peleamos Pero yo le tiré a él Y gané Oh my lord Oiga pues nada Para ellos fue fantástico Fue la comedia Hecha drag queen Para mí no Para ustedes Tampoco La verdad Un bostezo Por eso Por eso no nada más Hay que pulir el maquillaje Por eso no nada más Hay que pulir los pasos de baile También hay que Trabajar en nuestras personalidades También hay que trabajar En nuestro carisma Y en dado caso Que tengas que En nuestra comedia En nuestro desenvolvimiento Cómico En nuestro timing Hay muchas cosas Que los Y travestis No aprecian De una drag queen Entonces Vamos poniendo Más atención A ese tipo de cosas Estoy en shock Me estoy peleando sola Y vas viajando Y gané Ganó Triunfé Como las mejores Para madre Yo soy la boxeadora Y manda el drag Me encantó Me duraron 47 segundos ¿Quién es la italiana? El jurado es la italiana Amiga pues bueno ¿Quién ganó? Ganaron dos Primero ganó Genari Bloom Y se convierte en la front runner Con tres Triunfes Ya ganó Genari ya ganó Yo soy Team Genari Así tal cual Así tal cual Madre Pero si eres pareja de Horacio No deba Es que también anduvo con Horacio No anduve con nadie También También ganó Es que también ganó Unique Yo no sé de dónde Yo creo que le quisieron Dar huesito Para alivianar un poco Su track record Ay pero icónica Es icónica Es icónica La verdad No se merecía el win Debió haber salido Hace tres semanas Pero bueno Su problema de Unique Pues a lo mejor querían Mantener la masa En competencia No va a suceder Bebes Ya Ya es icónica Es story line Ay pues linda Yo la quiero mucho Pero si tú hicieras Un trabajo De esa magnitud ¿Puede que estás incitando al odio? No No estoy incitando a nada No estoy incitando a nada Yo estoy incitando A que vayan a seguir A Younique Y le den mucho amor Es que se le está yendo Recio madre a Younique No Me estoy yendo Recio el jurado El jurado fue el que estuvo mal Esta semana Y arruinó el episodio Madre Es que fuerte Está enojadísimo Eso es lo que yo opino Entonces tenemos En love a Lectri Que no Es una mamada O sea ni al caso Ni al caso Le tocan a su pareja Y luego Luego saca la suña Es que huele Quiere volver loca Porque qué Porque empezó mala Y como que ya no la vean Tavillana Entonces yo creo que digo La que era volver loca Para que sacara Un putazo Quien la manda Andar de mala Lectri La Donatella Versace Para mí no debes haber estado en love Fuiste la que hizo un trabajo Más o menos decente En la comedia Entonces yo Desde Es lo que yo opino Te doy Un aplauso Una nada más Lectri 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 Te hicieron la perrada Te hicieron la perrada Esto fue personal Amigas Pero se salvó Va a hablar personalmente Con Dolores Mira ya está muriendo algo Es el perro gato Es que aparte Ovidie odia a Lectri Es su hater Tiene una cuenta anónima Ovidie Donde le tira a Lectri Lo pueden meter entonces Oye Se salvó de Lipsy Eso significa que Horacio Y Letta Fueron las peores De la historia Ay no No se me hace que ellas Fueron las peores Pero ¿Quiénes fueron las peores? A ver Pues Yo siento Que La peor Fue Ay no sé Si está difícil Todas No Si está súper difícil La verdad No Si está difícil Si fueron las peores Ya pues Oigan Y pues nada Hacen un Lipsy Que De tu palencia Que a mí No Ya La canción ya va a saltarte mucho tiempo A partir de hoy ya tienes prohibido hacer Sí Cero Ya cero es mi canción Se cagaron en tu palencia Te picaron en tu carrera Te picaron en tu carrera Te picaron en mi En tu piel Sí En tu carrera Yo vi Yo vi que ya empezaron los edits De ti contra Alexa Mega Mega Y ganó Alexa Pero estuvo reñido Sí Le diste batalla Cuando saqué las colitas De así Traca Le duraste Ay icónico Yo le di los derechos Sí Firmate Si crees que le hicieron mejor que tú Obvio Pues brincaron Y así Dieron buenos explics Es el Alisa Edwards Contra Tatiana Para Mega Fue una Alisa Edwards Contra Tatiana Pero Alisa es icónica Alisa y Tatiana son icónicas Un Carmen Contra Raya Nada pero pues no Si te acuerdas del de Carmen Contra Raya Ay me das Que son así lesbicas También me dio eso Ay que madre Yo ya estamos buscando Tomboys Oh my lord Casi Vamos a entrar a nuestra era lesbica Lesbian era Entonces Tomboys Allí en casita Yo sé que nos ven Si ustedes gustan Ya estamos superadas Y lo saben Ya dilatadas y desinflamadas Listas para estrenarme Mada Y pues nada Le dicen Chante y te quedas Alexa Fox En Chante y te quedas Tras Chani te quedas Ya Le dicen Le dicen a Alexi Y Taiga Brava Rompe en llanto Y abandona el ser Horacio también rompió en llanto Horacio rompió en llanto Porque dijo Ay no Ya me voy Sashay te larga Pero Taiga Taiga le tiró un hueso Le tiró un hueso Y le dice Chante Pasa Con lágrimas en los ojos Y le dice Tú también te quedas Y Horacio rompe en llanto Yo tampoco O sea Que mamada Ese double chantier Era la semana pasada Era la semana pasada Ay no Claro que sí merecían Las dos quedarse Pues porque son brincones Y flacas No Pero en un reto de comedia Güey Que hicieron fatal Pues ya Levantaron el reto Pero las reglas dicen Las dos malas en el reto Pues te vas al lipcing Las reglas dicen La que haga menos bien El lipcing Se va Por eso Alguien se ha tenido que haber ido Provisión también las dos No hubo otra Anyways Las dos se quedan Y felicidades La verdad felicidades Una hueva Hacer otro episodio Pongan en los comentarios Es que nosotras ya estamos hartas De verdad No Yo no La verdad No es que yo soy la única Que llega a tiempo Yo estoy contenta De estar aquí Yo soy la única Que llega a tiempo Yo estoy contenta De estar aquí Tengo que esperar Madre es que cítanos Así de que di A las ocho Es que ustedes Y llega a las nueve Y llega a las nueve No es cierto Tú dijiste que a las ocho Bueno ya Yo dije Ok Vamos a ver el episodio juntas Y inmediatamente después Es que mira Lo único día que llegamos Temprano Tú no viniste Pero me encanta Que lo que te llama Al aire Las dos llegamos puntualizados Ay bueno Su problema Entonces este es mi último episodio De calzón Madre Podemos continuarlo Con las enchiladas Enchiladies Pues no Pues no me voy de calzón quitado No le voy a dejar No le voy a dar Este hueso a Marjorie Porque yo he Dado mi vida Por calzón quitado Madre Qué fuerte Entonces Como diría OV7 No me voy Madre Se reintegra el programa Me reintegra Calzón quitado Por segunda vez En la temporada Oigan pues nada Así finalizo Un episodio más De Drag Race México Bravo Conclusiones Burla Burla Una burla La verdad Simple y sencillamente Es mi mejor programa drag de México Ah no sí Pero este capítulo Estás queriendo decirle algo A los Bruno No estoy defendiendo Ahorita a mis nuevos papás Que franquicia A tu papá Elbert Sí Próximamente a nuestro papá también Mega Ay qué fuerte A poco Amelia Es la que se nos viene Nosotras vamos a meter Se despega más Ya Amelia va a ser la cifra Y nosotras las Las Amigas Y las amigas Nomás tenemos Una representante De la House of Artes No Dos Bueno Una representante Que la da Calvita Ay no A mí sí me gusta Diablo Choices Un besazo Diablo Que es icónica Te tengo de fondo De pantalla Diablo Te amo A ver Es mi vida privada Pero a nosotros Nuevo amor Ya Madre Diablo Te amo Próximamente vas a estar Pegándole piedra a cifra Con tu amor Oigan Pues ya Esto fue todo Por el calzón Y recuerden Que van en mil Y ya